Después de más de una década de ausencia con juegos principales en la icónica franquicia de DOOM, en 2016 ID Software lanzó un juego que significó el reinicio de la saga, regresando a sus orígenes desde el título, nombrado simplemente DOOM, en donde vivimos una cara actual y contemporánea de uno de los first-person shooter más emblemáticos de la historia, con una trama que pasaba a un lugar secundario, gráficas y arte de escenarios destacados, una banda sonora metalera, frenética y diabólica que acompañaba a la perfección un gameplay intenso y de alta dificultad. Esa misma dificultad la podemos observar en la obtención del 100% de sus logros y trofeos, porque sí, hay logros de DOOM que te harán vivir el infierno mismo. Es por eso que en este video hablaremos de los 3 trofeos más difíciles de DOOM 2016, pero no sin antes recordarles que esta sección está inspirada en un video de mi compatriota AVC, y que en la selección de trofeos solo tomé en cuenta los obligatorios para sacar el platino de este título, sin contar este último por razones obvias. Y habiendo dicho esto, comencemos. IDDQD Este es un trofeo Orgo con una rareza de conseguirlo del 2.3%, entrando así en la categoría de Ultra Raro. A lo largo de nuestro recorrido por Marte y el Infierno, nos encontraremos con desafíos de runas, los cuales debemos de encontrar y posteriormente completar para conseguir todas las runas disponibles del título. Cada una de estas pueden ser mejoradas a partir de distintos y muy variados objetivos que debemos lograr, con cada una de las runas puesta, y así conseguir el trofeo. Estos objetivos van desde la recolección de munición hasta el hacerse a múltiples kills con un arma. Así que debes sacar tus mejores habilidades en combate si quieres obtenerlo. IDKFA 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 Así que les recomiendo volver a ellos cuando estén en busca de la última modificación. Rozando la locura es sorpresiva y ridículamente un trofeo de bronce, pero con un porcentaje de poder conseguirlo del 1.7%, siendo así ultra raro. Para lograrlo tendrás que completar la primera misión del juego llamada UAC en la máxima dificultad, en ultra pesadilla. Este modo que se desbloquea después de haber finalizado la misión número 6 por primera vez, es el mayor reto por superar para conseguir el platino de Doom. Ya que los enemigos te hacen una cantidad de daño altísima, y cada pedazo de armadura y salud que encuentres o te den los enemigos, te recuperará muy pocos puntos. Y si bien hay un truco para poderte saltar gran parte de la misión sin tener que enfrentar los combates, esto no reducirá mucho los enfados que te llevará a completar este desafío. Ya que tampoco tendrás puntos de control, si mueres tendrás que volver al inicio del juego. Así que solo ten mucha paciencia, sé estratégico, utiliza todas las cualidades que has aprendido a lo largo de tus horas con el juego, y que la suerte te acompañe en este verdadero infierno. Hasta aquí dejamos el video de hoy, en donde hemos repasado los trofeos principales más difíciles del increíble y frenético juego de 2016, Doom. Déjenme en los comentarios sus opiniones sobre el listado, y sus anécdotas al obtener estos trofeos. Espero les haya gustado el video, si fue así un like y suscripción se agradecen. Sin más me despido, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!